Entiendo Te da miedo a empezar Y al fracaso tu llegar No te angusties es normal Entiendo Para que disimular Tus temores llegan ya Pero mira abrázalos Y esto se va Tus temores dámelos a mi Y sigue tus sueños Debes ser feliz Por favor confía en mi Ser el que cuide de ti Abre ya tu corazón Para así poder actuar Por favor confía en mi Ser el que cuide de ti Abre ya tu corazón Para así poder actuar Si tú tienes gran capacidad Todo lo puedes lograr Todo está en que te decidas anunciar También observo Tu nobleza y tu bondad Tu carisma singular Dejas huella en cada parte Que tú tienes gran capacidad Yo solo te pido una oportunidad Ya verás conmigo Ya verás con todo podemos lograr Por favor confía en cada uno Por favor confía en mi Ser el que cuide de ti Abre ya tu corazón Abre ya tu corazón Para así poder actuar Y ayudar Y ayudar Y ayudar Y aunque no me veas Y aunque no me veas Siempre he estado ahí No quiero cambiarte Me haces tan feliz Por favor confía en cada uno Por favor confía en mi Ser el que cuide de ti Abre ya tu corazón Para así poder actuar Por favor confía en cada uno Por favor confía en cada uno Ser el que cuide de ti Abre ya tu corazón Para así poder actuar Y ayudar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.